La idea del Instituto Nicaragüense de Desarrollo es tener mayor claridad en los propósitos de trabajo de cada uno de los candidatos a la presidencia del COSEP, explicó Jimena González. El tema de un debate virtual podría ayudar a generar las condiciones para que los postulantes puedan dar a conocer en igualdad de condiciones, en un ambiente amigable, sus propuestas, sus acciones, su plan de acción, su plan de gobernanza, y también que puedan plantear su visión o la forma como pretenden enfrentar o resolver ciertos temas de interés criminal o nacional. Así que vimos que esto era propicio. Nosotros los nicaragüenses tenemos mucha cultura de diálogo, de conversar, para esos proyectos que tienen los postulantes, para que puedan los asociados que van a elegir al presidente del COSEP tomar unas decisiones más acertadas porque van a estar más informados. También consideramos que el hecho de que un postulante se presente a debatir es una buena señal porque va a estar frente al otro competente y eso demuestra un buen ejercicio de la democracia. Señala que el candidato Mario Anón ya ha sostenido encuentros con los miembros del INDE y que en los próximos días podrían estar recibiendo al candidato Michael Healy. Bueno, en efecto, los candidatos están en un recorrido ahorita por las cámaras. Nosotros recibimos la solicitud de Mike Healy para llegar al CEN de INDE a compartir su información, su propuesta. Le dimos ya dos fechas. La pasada, el 21 de julio, le dijimos que estábamos dispuestos a recibirlo. Y el 4 de agosto, y él le pidió llegar al 4, así que para el 4 estaremos nosotros recibiendo a Healy para escuchar sus propuestas. El día 21 de julio, entonces, que no pudo participar Mike, recibimos a Mario y ya escuchamos su plan, lo que él propone, su visión y la forma como él piensa desempeñar el cargo en el caso que fuera el hecho. Pues la idea es eso. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12.